¡Mariano Montaña! ¡Mariano Montaña! Soy un hombre de este suelo y además soy federal, debo la vida a mi pueblo y no les puedo callar. ¡Vengan criollos de albazón, mis valientes! ¡Aquellos que están al sur, que están vivos y quietos! ¡Así como corre el sonda, viento feroz e indomable, no entendemos jamás nuestro paso ante ¡Cobales! ¡Mariano Montaña! ¡Mariano Montaña! ¡Mariano Montaña! ¡Mariano Montaña! ¡Mariano Montaña! ¡Mariano Montaña! ¡Gracias! 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 ¡Porque entre todos tenemos que luchar contra los gringos y los benditos a los gringos! ¡Viva la Santa Federación! ¡Viva la Santa Federación! ¡Viva la Santa Federación!